¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Lo primero que les voy a decir es que se suscriban al canal, dejen su comentario. Hoy tenemos un super mega contenido. Me siento más que agradecido primeramente con Dios y después con Toxicro, la máquina de cotorra, por esta oportunidad. Vamos a presentar a un artista que Toxicro le ha dado una oportunidad desde sus inicios y la muchacha se ha dado dura. Ahora, aquí hay un gran panel lleno de estrellas. Señores, denme un aplauso a Callejón. ¿Aplausos? ¿Aplausos? ¿Qué? ¿Aplausos, coño? ¿Qué? Como ustedes ya la conocen, una nueva integrante de Grobo Estudio. Ustedes la conocen, preséntela tú. ¿Cómo es? Melisa. Un aplauso para Melisa. Melisa Medina. El apellido que está jodón. Medina. Y hoy vino el boss a meterse en esta entrevista, que va a ser super mega importante. Señores, vamos a presentarlo como un empresario. Enrique Mesa en la casa. Y no mesa de esta, no, de la que se come. No vayas a pensar en que esta mesa, ¿no? Y yo, si tú te sentaste aquí, es porque esa persona que está aquí, que tú la vas a presentar hoy. Esa es mío. Es muy importante para ti. Damas y caballeros, aquí le voy a presentar a una persona que desde el principio significó mucho para mí, porque yo sé que es demasiado talentosa. Y ella todavía no ha dado ni siquiera el 1% de lo que ella es. Se le dio la oportunidad de encaparar el dos y esa es Frey, si la que rompe en el sur entero. Esa tiene talento de verdad, no, güey. Lo dice la máquina. Ey, pero yo me di cuenta que a la primera de Carpello que tú no pusiste raya, va para allá la chamaquita madura. Fue a ella que tú le viste a ella, bro. No, lo que pasa es que ella es muy organizada. Es una chica de familia, de verdad, que tiene una buena formación social. Tanto su papá como su mamá son profesionales. Su papá es abogado, su mamá es maestra. Y tú supiste, digo, tu mamá es abogado también, juez, no, jueza. Es jueza, es peor. Sí, jueza. Ahí mi madre, eso es triple bobo, mío. Abogada y jueza, sí. Penalista, ¿verdad? Por eso es que están aplicadas ellas. Por eso es que yo ando por la raya con ella. No, yo sabía que el papá ni la mamá de ella ejercían esa profesión. Y es una muchacha que tiene demasiado talento, brother. A nivel de composición, porque ella compone sus canciones. Ella ha hecho muchísimos cover durísimos que están rankeados en YouTube. Si tú la sales a buscar, a muchachas se encararán, me lo digo, que hasta los mismos se ponen celosos los dueños, lo digo. Sí. Se lo hace mejor. ¿Cómo tú la conoces? Antes de empezar, ¿cómo tú descubres ese talento de ella? Ella prácticamente me la recomendaron. Aunque yo busco los talentos yo siempre. Yo la vi a ella, me salió en YouTube y me salió en Instagram. Yo vi el talento de ella y yo mismo le escribí. Yo le mando un DM y le dije, fulana, pero tú estás todo. Vamos a hablar. Se puede meter mano contigo. Incluso ella pertenecía a Compleo Records. Ella duró un año en el Crow 3. Sí. En el 4. Sí. Y en el Crow 4 fue así, ¿verdad? Y ella tenía su equipo de trabajo, que la grababan, le editaban, le tiraban, o sea, le hacían su fotografía profesional, todo. Y, ¿qué te explico? Cuando yo la vi cantar en vivo fue que realmente yo me di cuenta que tiene un talento nato, ¿verdad? Y a ese tipo de personas casi no le dan la oportunidad aquí, porque tú sabes, como tú puedes ver, le encantan los disparates. Sí. Vaya acá, cuando Tóxico te tira, excusa, ¿qué tú sentiste? Oh, me emocioné. Me emocioné. Yo dije, me escribió Tóxico. Tú no volviste ese día. Y me dicen, ¿qué? Tóxico. Y yo, sí, Tóxico me escribió. Y me dijo que quiere que yo suba hablar con él para eso de música. Y se lo dije a mi papá, a mi mamá. Y en ese momento yo era menor de edad. Sí. Ay, mi madre. Y, ajá, 17 años. Y, bueno, ellos subieron conmigo, subieron mi familia entera. Subió su familia entera. La manada. Las hermanas. Hasta el perrito de la casa. La amiga es una camioneta, no va a ser ese debe. Incluso yo mismo le dije, ya subo con tu familia. Sí. ¿Cómo te digo? Porque acuérdate que, volviste a reiterar, son familias que son bien cultos. Y cuida mucho a su niña todavía, ya es adulta y de todo. Y tiene un hijo y todavía la cuida. Ajá. Como si fuera una bebé. Y así fue. Para el lanzamiento del álbum mío, porque ella sale en mi álbum también. Yo siempre la tomo en cuenta. Ella rompe donde quiera que se monta. Ella tiene dos canciones en mi álbum. Y yo quiero que tú, que tú escuches esas dos canciones. Sale de Insuperable con ella también. Y ella está banquilla. Dani. Saluda a Dani donde quiera que esté. Y para el lanzamiento, él está ya en Nueva York. Y para el lanzamiento, ella subió con su mamá también. Ajá. Está chévere. Porque queda así. De casualidad no está aquí la doña. No. No, porque ella ya hay confianza y ella sabe que viene a todo. Ya, yo saben. Si se habla del tóxico, ella. ¿Sabes qué, Melisa? Te quiere hacer una pregunta desde ahorita. Y hasta de hace rato ya está apuntada. Sí, ya está. Dale, dale. Yo sé que tú tienes que hacer una pregunta. ¿Cómo supieron? No, estaba pensando. Porque debe de haber gente que tal vez no te conozca. O sea, cuéntale un poco de dónde tú vienes. Yo sé más o menos de dónde vienes. ¡Eh! ¡Eh! Yo soy de la Perla del Sur, de Barahona. Yo soy nata de allá. Y ese es mi pueblo. Sí, allá yo he ganado premios como artista del año, artista musical del año, equipo de trabajo. Y me ha ido muy bien allá en cuestión a la música porque al tóxico dame las oportunidades que me ha dado. Eso me ha brindado a mí. Me ha abierto puertas que en verdad él sabe. Hay una canción que ella va a grabar con la Insuperable, que a la Insu le gusta muchísimo. Pero que no da un premio, que no nos puede da un premio. Claro, pero ella siempre anda con eso arriba. Dale, dale el premio. Mami, no me llores porque ya tú sabes cuál va a ser mi ira. No sé si esta vaya a ser mi despedida. Esos cabrones abusaron de mi hermano y acabaron con su vida. Eso no se va a quedar así. Ese cabrón se va a morir. A mí no me llames que lo meteran. Presos manitos ya me decidí. Eso no se va a quedar así. Él algún día va a salir. La justicia yo la voy a hacer por mi mano. Así que más llora por mí. ¡Ey! Y ya está topa. Y ya está topa. En el disco. ¿Tú te sabes el verso del disco que hicimos? De los dos que hicimos del álbum mío. Claro. Cántate un pedacito. Después la parte del caperleo para que ellos vean qué es lo que es. Papi, tú me das como ves. Tranquilo, voy en mi cama, también a la pared. Tú estás hablando mucho y no quieres resolver. Yo te espero en mi decisión. Me hace verte en mi colchón. No pregunte mucho, solo ven y dame acción. Vamos a ver Netflix en mi habitación. Y es que en mi cama. Dos de la mañana. Papi, tengo ganas. No tengo mente sana. Baby, si tú eres mala. Yo soy mala y pico. Baby, si tú te atreves. Para rubarte y darte bien rico. Eso es la auto-tube en persona. Pero yo creo que es una canción social. La primera que ella cantó. La primera que ella cantó. Y el video está durísimo. Que le matan a la hermana. ¿Y cuándo sale? El remix con la insult ya lo vamos a procesar. Porque la canción de ella tiene varios años. Y caminó viendo. Ella le hace videos a todas sus canciones, hermanito. Like. Y ella tiene. Ven acá. Tú estás en el Compleo Record. ¿Con qué compañía tú estás actualmente? No. No, ella es agente libre. Pero... ¿Alguna inversionista? ¿Alguna inversionista? No. Siempre ha estado ahí. Siempre. Siempre ha sido su sponsor. Siempre. No, pero mera. Mucho. Año tras año. Son seis años ya que van. Sí. No voy. Y ella es bacana porque ella aplica. Ella tú le dices. Ay, así, así. Ella me va a conformar. Sí, siempre llego temprano. Juiciosa, como dicen los colombianos. Esa es parte del éxito. Y una cosa. En las notas, yo veo que tú tienes una similitud con Meli Melo. O sea, ¿quién sería tu inspiración? O ¿quién es tu inspiración? ¿Quién es mi inspiración? Del movimiento. Sí, del movimiento. De aquí. Sea urbano, puede ser cualquiera. Bueno, yo quiero... No te voy a hablar mentira. Te voy a decir. Yo nunca me he inspirado a ser rapera. Siempre me ha gustado como eso. Como lo que hace. Exacto. Como la insuperable. Temas como eso africano. Afro beats. Y ha trabajado con vitruano también. Sí. Tú no habías contado que así. El varón. Tres canciones con vitruano. Tú no habías contado que a ti te gusta lo acústico. Ajá, sí. Me gusta lo acústico. Esa es la línea en la que más me siento cómoda. Exacto. Porque puedo jugar con mi voz. Pero a nivel de urbana, claro, quisiera ser una insuperable, una Yailin. Más Meli también. Claro, una Meli, claro. Sí, Meli es más rapera. Sí. Yo entiendo que tú te pareces mucho porque tú rapeas y entonas. Entonces Meli canta y rapea. Exactamente. A mí que nadie me habla, que con eso se hace. Y de que yo lo escuché, eso fue una vaina. ¿Cómo que tú vienes ahora? ¿Qué estás promocionando? No, ahora yo estoy innovando nuevos proyectos y voy a lanzar ahora un cover porque a pesar de que yo siempre hago mi música, yo siempre como que le meto. Me gusta hacer un cover. Me gusta como hacer esas funciones a la música de los artistas. Incluso Niki ya no fue quien te escribió una vez que te dijo que le gustó el cover. ¿Qué? Niki ya, Coscuyuela. 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 Sí, un cover que ella hizo. Coscuyuela. A mí me gustó el que tú hiciste de Nacho, ¿fue de cómo es? De Chino y Nacho. De Chino y Nacho. De Chino. Sí. Déjame, se llama ese, llegó lejos, se llegó a 700 por un nuevo talento como yo en ese momento. Es mucho, es mucho. Era mucho. Claro. Ella le responde como el cover. Sí, exacto, yo le respondo. Yo le hago como una respuesta a las canciones que hago. No hago siempre lo mismo. Ok. Sí. No, pero de verdad que desde que te escuché, tú sabes que son de estas jóvenes que tienen ese talento, que desde que tú le escuchas como que te identificas. A primera vista. Sí, y te felicito mucho por lo que tú estás haciendo realmente. No, y que ella tiene una voz que tú, ella canta y tú te engrifas. Sí, tú te engrifas a los perros, increíble. Yo tenía pilas. Ella está relajando, cuando ella lo hace en serio, full, ella porque lo está haciendo normal, porque ella no se preparó para eso, pero ella. A nivel artístico, yo tenía mucho que no sentía eso, loco. Sí. Y que de tú que escuchas una gente en vivo. Cuando oí la canción, la canción, chacho, de ahí a ahí, la que eso no se marcaba. Ella parece que la ha educado su voz para eso. ¿Por qué no me mudo para acá? Ella vivía aquí antes. Sí, yo vivía en el Crow 4. Fue que yo me tuve que ir, porque en ese momento yo era menor. Sí. Y papá y mi mamá, me pusieron la pila porque querían que yo estudiara. Pero después que yo tuve hijos, bueno, hijos, hijos. Hijo, 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 hijo. Un solo. Después que yo tuve un bebé y me independicé en cierto punto. Ya te soltaron un poquito. Sí, ya sí, claro. Todos los que están soltados. Son papás tú y mi mamá. O sea, no, son así, pero ya ellos saben. Yo supongo que sus nietos son así. No, peor. Eso es lo más ñoño que tú puedes decir. Esa gente con ese niño, yo no le puedo hablar mal. ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana? Sí, incluso en estos días fue su graduación. Se graduó como doctora. Crow, ella se mudó para acá y tiene que ser el niño ya con los abuelos. No la dejan venir para acá. Eso fue, ellos me lo dijeron. Si tú te vas a pasar tu domingo, el niño se queda. Ya, por ella yo tengo la fe de que ella rompa. Porque ella yo sé que tiene ese don, ese talento. Yo la comparo mucho a ella con Nati. Desde que yo la conocía, yo dije, tú tienes el mismo color de boda de Nati. Si tú escuchas esas canciones que están en mis álbumes, ella suena así mismo. Nati y Natacha. Señora, ustedes se tienen que ir acostumbrando a esta época. No es que va a haber cambios, pero somos un equipo bastante grande. Entonces se llama El Compló. Y yo, de mi parte, seguro Frank YouTube quiere quedar seguro en la entrevista entera. No, no, no. Hay que darle a otra gente. Déjame hacerle una salvedad y explicarle a la gente lo que pasa. Aquí van, en este podcast se llama Compló. Aquí van a participar casi todos los de telénesis, los de edificios. ¿Tú entiendes? Que es dinámico. Hay un dinamismo para ver cómo se ven los muchachos juntos. Porque cada uno tiene su podcast individual. Chimosísima esa. Ahí me sale. Yo soy empresaria. Coño, empresaria. No, empresaria, ya no es chimoso. No, no. Deja que él ve la entrevista de esta mañana. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se le va a dar la oportunidad de que todos se expresen juntos. Y a ver cómo suena el sazón de la combinación de todos juntos. Sí, muy duro. Porque tú sabes que todos juntos se escriben separados. Y separados se escriben todos juntos. Así me imito. Mi gente, yo, por ejemplo. Bueno, pues... Señores. Y antes de terminar, primera vez que tengo una entrevista con Toxicro de frente, después de tantos años, y públicamente darte las gracias. Gracias. Y allá mismo la gente me abrieron las puertas porque ya me habían visto en ese lugar. En Capel Doe. Sí. Es el premio. Y date las gracias públicamente. No, no. Gracias a ti. Tú sabes que tú te mereces más de ahí porque el talento está. Y tú eres dominicana. Nos representas. Y así mismo como se la di a Blas Point, a Mosa, al Poeta, en algún momento dado. A Milka, que también la maté en Capel Doe. Yo siento lo mismo cada vez que le doy un empuje a un talento. Porque mira, al Alfa pasó lo mismo y miro desde el Alfa hoy en día. Grandísimo. Entonces, y fuimos los que le dimos la primera mano. ¿Tú entiendes? Entonces, tú nos... Haz bien si miras a quién. Ese refrán siempre a mí me ha gustado porque es que al final del día el éxito está en eso. Ese agradecimiento de que yo vea que tú vienes de abajo y vienes de un pueblo y mira lo grande que estás. Porque yo lo que te digo, tú estás un 1% de la vida. Del talento que tú tienes. Amén. Y antes de irnos, una de las virtudes que tiene Tóxico, que creo que ese es su potencial. Él ve donde nadie ve. Sí. El talento. Claro que sí. Es que eso se llama casa talento. Aquí hay muchos sellos de hiquero que, ok, ustedes son... Ustedes están cuando el menú está heavy, pero no cogen a nadie de cero. Aquí se pueden contar con los dedos. Los que son así, los que tienen la visión. Por ejemplo, Angel Flow es así como yo. Que tiene una visión que cuando ve a una gente desde abajo lo agarra y lo lleva. A lo alto. Pero aquí todo el mundo llega cuando el menú está heavy ya. Sí. Ya cuando fulano se pega. Tú no ves que casi son el primo de fulano, el manager de fulano. El mejor amigo, pero no son gente que invierten desde cero. Tú entiendes como lo hicimos nosotros en aquel tiempo. Y como tú lo sigues haciendo todavía. Lo sigo haciendo. Tú entiendes. Entonces eso es lo que se quiere. Gente así. Que tengan la visión. Que tengan el don. Gente nueva. Incluso lo estoy haciendo también en esto de los podcasts y del contenido. Estoy buscando gente que son nuevas prácticamente. Gente que no son caras repetidas. Para que nadie me diga, me diga, no, porque este está rankeado porque ese fulano que está ahí. ¿Tú entiendes lo que te digo? Y hay que darle la oportunidad siempre a la sangre nueva. ¿Tú entiendes? Ni un blog. Nítido. Yo considero que. A los otros muchachos. ¿No? Tú te quedas ahí si tú quieres. Tú te quedas aquí. Claro. Que entre el mudo y que entre Álvaro. No, déjame ver. Una Embry un varón. Que entre Evelyn y el mudo ahora. Y Álvaro entra ahora. Estamos nítidos. Dándole las gracias por esta gran oportunidad. Y nuevamente a Tosi Croco lo tenemos aquí presente. Por déjame pertenecer a este gran equipo y a esta gran familia. No, güey. Y usted se merece más de ahí porque usted el talento lo tiene y tiene el dinamismo. Y aparte de ser un varón de verdad que es puntual. Y vamos a todo. Usted verá como los osesitos llegan solos. Gracias, hermano. Aquí tenemos a la bella Evelyn aquí que se mía. Todo va de la mano porque Evelyn sale en el video mío de Sacuda la Chapa. El primer video que yo modelé fue tuyo, sí. Su primer video fue el mío y tú viste. Eso tiene como 10 millones para tú ser. Mi primer video, sí, fue contigo. Y sale el ápice también. Sale el ápice. Y después el bocote. O sea, tú salen dos videos exitosos. No, güey. Porque es que eso es así. El que tiene la visión. Y ella fue la que se robó el show en el video. Y su primer video fue eso. ¿Te acuerdas? Ese fue mi primero. Después de ahí ya salieron todos. Ha salido. Es lo que te digo. Porque nosotros tenemos el don. Tenemos la fucking, el lacito, el lacito, el regalo del cumpleaños. Sin ese lacito no brilla, no brilla, no brilla el regalo. ¿Tú entienden? Y nada, tenemos a Frazee aquí en la casa, señores. Si ustedes quieren hacerle cualquier cosa a Frazee. Sí, sí, vamos a Frazee. Frazee es la perla el día de hoy. Frazee, trabajos nuevos. Necesito que tienes trabajos nuevos. Muchas canciones. Que ya no, si creo, no tengas que volver a llamarte. Ven, vamos a darte el empujón. Dalo tú. Que sea ella que me lo cambio. Claro, que sea ella que te lo dé a ti. Y cuéntanos, o sea, trabajos que tienes. Sí, yo tengo muchos planes y muchas aspiraciones. Yo siento que el tiempo es perfecto y todo se va a dar paso. Tengo planes de lanzar temas. Vengo con dos bachaticas. Uy, qué plancheras. Sí, hice dos corridos. Corridos. Hice dos corridos estilo por ciento de babones, así, estilo así. Me quedo un poco así. ¿Tú tienes algo ahí? ¿Te la sabes? No, pero que no de preview todavía. No, pero que claro. Vamos, déjame escuchar. Claro que sí. Dale sin miedo. Además, es algo nuevo. Bueno, tengo un corrido que dice, Amiga, ¿dónde estás? ¿Qué te pasaré a buscar? No, quiero que me sufras más. No ve lo guapa que tú estás. ¿Y quién no valoró tu tiempo? Solo era su pasatiempo. Quiero que le digas, soy demasiado mujer. Estoy en mi momento, así que hoy. Iremos donde nos lleve la noche. Beberemos sin que no esperen reproches. Y si se fue, otros te vendrán con flores. Y muchos mejores. Tú sabes, tú sabes que, tú sabes que yo no veo desperdicio en ti. Yo no veo ningún tipo de desperdicio. Muy bonito también. Porque es que... Ella te da todo. Ella le da todo. ¿Tiene de todo? Sí, tiene de todo. Yo te digo, manito, yo pongo el ojo, pongo la bala. No, no. Yo siempre he dicho que ella compró récord. ¿A quién tú le escribes? ¿A quién tú le diriges tus letras? ¿Mujeres o hombres? No, yo siempre soy una sufrida. ¿Sufrido? Voy a traer los sufridos para acá. Siempre las mujeres empoderándonos. ¿Y por qué? ¿Y por qué las mujeres? Ay, porque es que ella se inspira por el problema. No, las mujeres están en su mejor momento. Gracias, papá. Es tu inspiración. Evelyn, ¿y qué bonito mereces? Háblame de los nuevos talentos. Porque vemos a Matcha con Dylan Baby. Háblame de los nuevos talentos. ¿Con cuál es el nuevo talento de las femeninas? ¿Te gustaría hacer un featuring? ¿Nuevos talentos? ¿Cuáles te dan nota? ¿Cuáles te gustan? Bueno, a mí me gusta Yaya. Yaya, la voz. Lismal. Lismal. Ese del clan también. Lismal. Sí, pero me deben una serie de la discoteca. Ustedes se llevaban a Lismal y a mí no. No, varias veces. Y tú superas, Lismal. He hecho un par de coritos con nosotros. El día de mi cumpleaños. Sí. No, te vamos a invitar. Pero tú dices que tú ves los talentos desde el principio. ¿Qué tú dices de Matcha? ¿Tienes talento? ¿Qué te digo? Ella tiene talento para ser contenido. No, para ser contenido. Para ser la gente rey. Yo no le voy a nadie, hijo. Al final, ella es una Dillon Baby. O sea, que sí la molla. Ella es muy linda, muy hermosa. Es muy bonita. El talento que tiene es la belleza que ella tiene, que es hermosa. Sí. Porque el baile de música todavía le falta. Con eso no se dice. Porque Dillon Baby, así como tú lo ves, tiene su talento. No, claro. Porque él podrá hacer todo su loquera y toda su vaina, pero en la música es talento. Porque si él escribió ese verso a Matcha, a ella no le va a matar. No está de nada. Él la mató ahí. Ella estaba peleando con la pinta. La pinta ya estaba peleando. Pero que ella, acuérdate. Y la pinta ganó. Y que de tapo la cerveza con los dientes. A gártelo a los delincuentes. Pero como de los ves que mandamos los dientes. No, porque aquí están cogiendo la música en un relajo, señor. Están cogiendo esto como una chelta. Porque como usted es de ninguno de ustedes, de lo nuevo. Bueno, los que sudan los cocos como nosotros, para hacer el camino. Quieren coger estos diques de relajo. Pero al final del día, papá Dios pone todo en su lugar. Así mismo. Lo real prevalece. Pero tú sabes que es lo que pasa. Hay que lo sepa. Es que como dice Fraisi. Esa persona busca una sola pegada. Ustedes los talentos de verdad buscan permanecer. Claro. Entonces esa es la diferencia. Ay, dice Bad Bunny. Dice Bad Bunny. El tiempo pone a cada cual en su lugar. Cada rey en su trono. Y cada payaso en su circo. Así que es así. ¡Guau! Al final del día. Y acá te digo, porque eso es una chamaquita. Porque el de 30 años. Ahí estamos en mi pan. Ahí estamos en mi pan. Mejor que estés ahí en música. No, porque para ahí estar en OnlyFans es mejor que estés en música. Porque al final se le brinda la oportunidad. Nosotros siempre tenemos esto como la puerta del conde. No, pero eso es casi lo mismo. Porque apóyame. 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 Apóyame de un lujo. Eso es casi lo mismo. ¿Tú quieres que te apoyen? No, yo no quiero apoyar. ¿Tú quieres que te apoyen? Ni voy a apoyar a nadie tampoco. Ni te gustan las cosas. Nada de eso. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. ¿Has hablado colaborador? Nada de eso. Era yo que hacía falta aquí porque ella no estaba hablando. Yo. Yo. Ya me iba a hablar. ¿Y qué fue? Ahí en la mano. La mudé ella. La mudé ella. Mira, tú sabes que yo, algo me llama la atención. Entonces, creo que usted veo que supo cuál era su norte y usted supo invertir en Viernes Raíces. Sí. ¿Qué le motivó a usted? Ya que tengo esta oportunidad. Claro. Eso, he tenido esa curiosidad siempre. Porque yo lo voy a usted, a usted no es de día a hora. Yo lo voy a en el aeropuerto siempre. No, y más yo que comencé temprano. Claro. No es que soy tan viejo, fue que comencé temprano. ¿Qué le motivó a usted a eso? Oh, yo estoy de ingeniería civil, mi rey, desde pequeño. Yo siempre llevé dos carreras. Una carrera musical y una carrera de ya estudio profesional. Su hombre preparado. Yo en cálculo 2, yo soy, ahí queda me va, andan. Ecuación de diferenciales, ahí queda me va, andan. Geometría decretiva, yo soy papá, manito. Yo quería escuchar lo de usted, era, ¿sabes? Claro, porque oye, ¿qué es lo que pasa? La gente cree que yo soy un loquito, los estudios van primero, manito. Al final del día, al final del día, los estudios te van a hacer falta. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Hasta cuando te ponen un micrófono en el frente, que tú no saltas con él. Con el vea que lo que es, con el en verdad, en verdad. Como el otro, en antes, porque en antes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, porque tú sabes ya una palabra normal, pero di que en antes, en verdad, en verdad, vea que lo que es. Al final del día, los estudios te van a representar. Claro. ¿Qué tú le dices entonces a los nuevos talentos? Yo le exhorto que vayan para su escuela o para su colegio, o lo hagan guillado, cojan universidad. Cojan, no, pues cuela, porque ellos no te dieron, pasan por ahí, por la universidad. No van ellos, no cursan un segundo, mija. No, de verdad, es una, así como usted me imita a mí en Cantadera, porque tú el que canta, es porque no vio a mí, a Lapi, a Villamán, a toda la vieja escuela. Así mismo, imítenos a nosotros en el estudio, que todo, Lapi es súper profesional, súper dotado. Oye, el nombre, Lapi. Daripuntoró también, yo también, y un sinnúmero de vieja escuela, todito estudiamos, entonces sude los cocos y vaya a estudiar para que no nos ponga a pasar vergüenza. Francis, yo vi que tú hiciste par de cover con Karol G. Sí, de Karol. Hermoso. Sí, yo hice par. ¿Tú eres Team Yaeli o Team Karol? No, yo no tengo team, porque yo es, así mismo como consumo la música de Karol, consumo la música de Yaeli. Y nosotros también, si te fijaste, que hice un cover de Yaeli. Claro que sí, solo tú y yo, solo tú y yo, yo hice, solo tú y yo, en acústico. Yo supongo, tú rompiste eso como en vergüenza. Sí, pero tiene par con Karol, como tres o cuatro. Sí, pero. No, porque Karol es la más vieja que Yaeli, ella no sabe por qué es Yaeli. Nosotros somos panitas de las dos. De la que ella responda. No, porque usted sabe que tengo que salgo a guardar. No, porque él sabe lo que es. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a salir con Álvaro. Ah, ah. Vamos a darle, ya tuvimos la oportunidad. Eso significa cambio, verdad. Sin miedo al éxito. Ok. Hay una frase que yo utilizo mucho. Sin miedo a la éxito. Como una bala sin retroceso atrás. Pues bien, también tenemos la participación de Álvaro, que es un talento que yo, déjame dar la introducción, yo lo conozco desde hace mucho, ya tú sabes. Desde pequeño, él. No, yo. Porque yo soy más viejo que él. Álvaro, incluso vi a Tony, vi a Tony antes de ayer, que estaba en un concierto, estaba grabando. Meo, meo. En el barrio Puerto Rico, Álvaro, no bulla. Meo personal, sonará cliché porque todos lo hemos hecho, pero dale la gracia a Tozy Crow por la oportunidad, ya que él creyó en mí y no tuve que hacer el ridículo para poder estar frente a una cámara. Sí. Porque la mayoría de la gente tiene que hacer el ridículo. Pero bien, hoy, la invitada es... Frizi. 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 Frizi, hemos hablado mucho de música. ¿Qué tú haces cuando tú no estás en música? ¿Qué tú haces fuera de la música? Es que todo lo que yo hago es música. Yo paro componiendo, yo paro escuchando música, yo paro aprendiendo, escuchando cancer severo para saber rimas, para saber rapear, para que el día que la fama me toque mi puerta, yo poder enfrentarla. Excelente. Me encanta. ¡Qué fresfueza! Me encanta. ¿Tú no ves con la facilidad que ella da al otro? Sí. Eso no es normal. No, porque a ella le dicen, ven, ponme un verso. Y ella... No, y a rapera también. Ella mata rápido. Y yo digo, pero ella lo estudia antes de llegar aquí. ¿Cómo fue? Es que todo lo que yo... Tú no lo crees, ella tiene muchísimos años. Yo en mi habitación, yo tengo dos monitores Yamaha. Sí. Una computadora y una tarjeta de video con un micrófono. Y eso en mi casa se tiene que prender 24-7. Yo apago eso, se ha apagado la trata a la 3 de la mañana. Y eso escuchando música, creando música. Y le voy y le enseño a papi. Papi, mira, hice esta música. Y se la canto. Esa es mi vida. Ese es mi diario vivir. Porque gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de tener unos padres que no he tenido como que salir a la calle a... Tú sabes, a... Sí, a osear. Así, como para poder vivir. Y soy de las pocas, o creo que soy la única en mi pueblo que genero de la música. En mi plataforma digital. Y es famosa en el Maraona, muy famosa. En mis plataformas digitales, yo sé generar dinero. Y a veces me llegan mis cheques y cosas así. Pero siempre mi papá y mi mamá siempre han querido que yo me enfoque en lo que a mí me gusta y en los estudios. Ellos no quieren que yo me desenfoque. ¿Y cómo es el éxito para ti en la música? Para mí el éxito en la música es poder llegar a un tope donde las personas te lleguen a respetar. Para mí cuando llega el respeto ya tú tienes el éxito. Fray, si veo... Veo que te gusta... Escúchame. Veo que te gusta la Navidad. Bastante. Sí. Muy chula la Navidad tuya. Bastante, sí. Me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? La familia cuando se reúne. El disfrutar con tus amigos. Es una época donde todo el mundo baja. Porque República Dominicana se pone sabroso. Y donde quiera que tú vas tú hay un coro y eso es... Y eso para un dominicano nato, ver un coro en cada lado de alegría, eso es... Ya tú sabes, ¿no? No tiene precio. Y te puedo decir que te queda preciosa la Navidad. Ay, gracias. Es verdad. Esa mujer tiene unas fotos muy sexy de Navidad en su Instagram, pero picante. Sí, no, porque vuelvo y reitero, ella es muy hermosa. O sea, ya no digas, no vaya a creer que ella nada más tiene voz. Ella es completa. Ella tiene imagen también. Y eso tiene mucho que decir. Gracias a Dios. Eso tiene mucho que decir. Entonces, pero yo veo algo. Yo veo algo en ti, por ejemplo. Que yo siempre quería tenerte de frente para hacerte la pregunta. Ya que te tengo aquí y estamos frente a cámara, voy a aprovechar la situación. ¿Cómo tú te haces para ser una persona tan ocupada, con tanto éxito, y sacar tiempo para responderle a un pana? Te lo pregunto porque yo tengo muchos panas que están en el medio y cuando yo le escribo, me responden dos días después o media hora después o al otro día. Cuando yo te escribo a ti, lo que sea, yo te escribo, mierda, qué duro este flow. Tú me respondes a los cinco minutos. ¿Cómo tú lo haces? Lo que pasa es que... Explícame eso. Es verdad, loco. Porque yo también te escribo... Explícame eso a todo esto novato. Y si yo te enseño mi WhatsApp, da hasta miedo. Y tú hablas de una vez. Explícame eso. Yo te enseño mi WhatsApp y da hasta miedo. Mira mi WhatsApp como es que corre. ¿Verdad? ¿Cómo es que corre mi WhatsApp? Mira, 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 mira. 10 mil veces. Tú duras ahí seis meses dándole para abajo y yo trato de responderlo todo. Trato, pero se me escapan unos cuantos. Porque al final del día... Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una persona que tiene principios. Yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Si yo te escribo a ti y tú me dejen visto, ya tú no significas nada para mí. Entonces, así mismo puedo yo no significar nada para el prójimo. Cuando yo me hablan, ellos no responden. Por ejemplo, tú y yo no nos conocíamos y tú me tiraste para algo de una promoción y tú ni sabías que era yo que te estaba respondiendo. Sí. Y yo mismo después te mandé uno a otro. Digo, mira, esto, esto, esto y esto. ¿Tú no te sorprendiste? Claro. Y estaba para el vivo todo. Yo dije, ¿cómo siempre tiene ese número así? Le llega porque yo soy una... Yo soy como... Fuck es así mismo. Si tú te fijas, fuck es así. Tú le tiras a mí mismo y él te responde ahí mismo. Hasta te llama para atrás. Los hombres exitosos, nosotros tenemos los pies sobre la tierra. A mí no me hables que el dinero es su efímero. Fama, mira, lo que es fama, dinero, eso se va. Lo que importa es la carne, el ser humano, lo que tú eres, el espíritu. Lo que es cuerpo y alma. Y papá Dios te va a dar siempre recompensa con eso. Yo me fijo que todo lo que son grandes de verdad, no di que de boca. Mira, tú le... A David, el título le tiras ahora mismo. Y David te llama para atrás de una vez. Tú entiendes. Entonces eso, di que ese mundo aéreo, eso no va conmigo, manito, porque que al final papá Dios te desconecta. Antes de tiempo, porque papá Dios está viendo todo. Aunque este techo de aquí, papá Dios tiene ojos en todos lados. Entonces, si tú eres una persona que tú no tienes empatía y tú no tienes como formación social que tú puedes dejar una gente en visto, eso no tiene sentido. Yo algo te digo, a mí me escriben gente de conocida y de todo. Hasta esa gente le respondo. Hasta con nota de voz. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que queda en ti. Si tú quieres que te respete, mira, yo soy de la gente que digo que una persona es grande y exitosa es cuando se muere, que todavía lo recuerdan. Exacto. Entonces, dando pasos así es que te pueden recordar. Tú puedes dejarle un legado como Juan Pablo Duarte, que han pasado, qué sé yo, cuántos años de su muerte y todavía se habla de ellos. Peña Gómez, Juan Bosch, ¿tú entiendes? Joaquín Balaguer, gente que fueron líderes de verdad. Pero esa gente se comportaron de modo tal. Tú sabes que yo veo esa misma cualidad en Fraise. Ella es muy como humilde y tiene los pies sobre la tierra. ¿Qué te ayuda a pertenecer así? Bueno, es que cuando algo, cuando tú naces con, por ejemplo, cuando tú naces para ser artista, tú siempre vas a tener los pies sobre la tierra porque para ti eso no es tan grande. Y, por ejemplo, mi papá y mi mamá a mí me enseñaron valores y siempre me decían que mientras más tenga yo los pies bajo la tierra, más Dios me va a engrandecer. Y esa es la clave de todo. Hermoso. Hermoso. Y Fraise, ¿y cómo es tu entorno en amistades, en base a amistades? Porque tú eres una chica muy completa, eres hermosa, tienes talento y tienes un futuro muy próspero. O sea, ¿cómo tú te llevas con la chica? Y más en este país, que tú sabes que aquí la envidia no falla. Tú sabes que las chicas, cuando ven una muchacha que se está destacando, por más buena que tú seas y más humilde, para ella tú siempre eres la más... ¿Villana? Sí. No tengo buena suerte. ¿Cómo es la cita de ella tan dulce? Ella es muy dulce. Mira, no tengo buena suerte con las amigas, pero sí la que tengo, que la puedo contar con los dedos de estas manos, de esta sola, para mí son suficientes y son amistades, no dediqué de ahora, son amistades ya que yo llevo años con ellas y no he aceptado más que se involucren en mi círculo porque sé el nivel de daño que me pueden hacer en el futuro. Y háblame de los chicos, ¿cómo tú lo depuras? Ese DM y ese WhatsApp. Bueno, de tantas opciones que te hayan. El problema mío es que yo no me paro como a observar y así como a detallarlos y eso, pero ya me voy a pondre las pilas a ver qué me encuentro. A ver si me encuentro un príncipe azul. En ese mismo temor, ese hombre, descríbelo porque los tígeres quieren saber, describe ese hombre. A ver si hay una brecha, hay una oportunidad. Los tígeres quieren saber. No, porque ahora mismo... Describe ese hombre, dale ese brecha a los tígeres. No, es que ahora mismo hay trabajo, ¿cierto? Sí, ahora mismo estamos en tígeres. Pero me gustan los hombres seguros. Decríbelo para ver. No, me gusta el hombre imponente, dominable, esos que son por sí solos, que no tienen que ver con papi, que mami, que son totalmente independientes, que sea un hombre, de verdad, que yo diga, tengo un tígeres aquí al lado. Claro. Puede ser malo, pero yo entiendo que a ti te va bien un hombre que te represente porque tú eres muy amable. Entonces tú necesitas un macho. Un macho. Que diga, mira, ven, muchas gracias. Ven. Yo creo que aquí llegamos al final, mi gente, Melisa, si tú quieres despide el programa. Todo fue chévere, Frey, si quieres, muchísimas gracias. Tú sabes que tú eres mía. Gracias a ti, gracias a ti. Que te tengo mucho cariño y mucho respeto sobre todo. Un placer tenerla aquí. Sigue tirando para adelante. Porque es un talento, o sea, yo quedé seca. Impresionada. En el estudio de grabación de aquí vamos a hacer varios temas, tú sabes que eso va a dar más de decírtelo. Sí, claro. Y el día que la INSU vaya a montar el tema yo te voy a decir que venga. sí. Para que estés aquí, para cualquier cosa que haya que hacer. Mejor así. Tú sabes que tú eres mía, no huya. Amén, gracias a Dios. Con plato. Ay.